Aumentó a 29 la cifra de fallecidos debido a la volcadura de un autobús de pasajeros en la región mixteca del Estado Mexicano de Oaxaca. En un primer informe, las autoridades estimaron que entre 26 y 27 personas habían muerto y más de 20 resultaron heridas. Las 29 personas fallecieron al volcar el autobús en el que viajaban de regreso a sus comunidades desde la Ciudad de México. Según las primeras investigaciones, el autobús perdió el control al cruzar el municipio de Magdalena, Peñasco, a unos 300 metros de la sede de gobierno de este municipio ubicado en la región de la Mixteca, a unas cuatro horas de la ciudad de Oaxaca, capital del Estado homónimo. Diego Iván Ruiz, de 19 años, que viajaba con su madre, quien falleció en el percance, contó a los medios que durante las 12 horas de camino desde la Ciudad de México, el autobús venía fallando. Como unas dos o tres veces el chofer y su ayudante lo revisaron y todo. Incluso antes de que pasara esto, hicieron una última revisión, pudieron haber hecho, no sé, cambiar el transporte o algo, si es que ya veían que había fallas, pero no lo hicieron. Y pues terminó sucediendo esto. También compartió que él viajaba abrazado a su mascota en los asientos de la parte trasera del autobús y por eso se salvaron. En un recorrido llevado a cabo por Efe se pudo apreciar que el autobús accidentado prácticamente se partió en dos y las llantas se enterraron en el lecho del río. En el lugar se pudieron observar maletas, cajas con mercancías, ropa suelta y demás objetos personales de las víctimas, mientras que el resto de pertenencias de los fallecidos quedaron custodiadas en el corredor del Palacio Municipal. En el lugar del accidente, los trabajos para recuperar el autobús duraron casi 12 horas debido a lo agreste y difícil del terreno.